Bienvenidos a todos, iniciamos con lo destacado del día, Barcelona vs Napoli y Arsenal vs Porto se enfrentaron hoy por los partidos de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League dejando como resultados la clasificación de estos dos equipos a cuartos de final En otra noticia el volante ecuatoriano Jefferson Valverde ya no formará parte de Liga de Quito y su destino sería el fútbol de la MLS, este se marcharía en condición de jugador libre así lo aseguran distintos medios Seguimos en el ámbito local, miren el entrenamiento de Barcelona en el gym preparando su partido anteorense por la tercera fecha de Liga Pro De la tierra más linda, la camiseta más bacán del Ecuador Llevamos tus colores, tus barrios y ahora llevamos tu voz en cada latido Fue así como 9 de octubre presentó su nueva indumentaria con la que disputará la Serie B Otro que presentó su equipación fue el Manta Fútbol Club para también disputar la Serie B Yo creo que la confianza, sin duda es lo que necesitamos hoy, tener más confianza en nosotros, en el trabajo, en lo que veníamos haciendo Los resultados ayudan mucho, en mi sensación, en mi pensamiento era un partido que podíamos ganar tranquilamente si éramos superiores Teníamos una estrategia, una planificación para lo que fue el partido que estaba saliendo a la perfección Bueno, se encuentra con un gol de un centro espectacular y un gol que no era lo que venía sucediendo en mi partido Así que bueno, me sorprende y después al final tuvimos que haber completado una situación y marcaba la diferencia Pero bueno, es un empate que da tranquilidad Siempre tomar a visitante es importante después de lo que veníamos haciendo Así que siempre hay que pensar para adelante en el fútbol, no queda otra No hay idea de qué pasó, no hay cómo cambiarlo Y sí aprender de lo que nos tocó vivir, entender el momento para la gente, para nosotros, para el club Lo importante que era, sin duda que va a tener incidencia en algunos aspectos que se proyectaban Entonces, nada, tener tranquilidad La unión del grupo sigue igual, hay mucha motivación, hay mucha dirección desde lo individual para poder este año Para lo que sigue, así que no vamos a cambiar en ese sentido Entendemos que ya pasó y Católica, como decimos, es un rival difícil, así que no queda tiempo para lamentarse mucho Confiar en el empate, en la estrategia, en la planificación que hicimos para este partido con Olense Después de una seguidiza de partidos y nos vimos superiores a un equipo que jugaba de local Entonces, yo creo que hay muchas cosas positivas Y ojalá el fin de semana tengamos la misma línea que es sumar Y mostrar una mejor imagen de lo que hicimos los primeros dos partidos ¡Buena! Terminamos con Liga de Quito, club que aplazaría los enfrentamientos ante Libertad y Barcelona Así lo informó Joana Calderón en el programa de Una Contado lo de Alexander Domínguez, entonces Liga tendrá cinco convocados, entonces ya casi es un hecho de que aplazará su compromiso con Libertad y con Barcelona Entonces, sólo si tienen cinco convocados, como explicaban en Liga Pro, pueden aplazar... Cinco, no tres Cinco 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 me explicaron Miriam Dida Adé Zambrano Hurtado Ya Hurtado está con Venezuela Villamil Villamil con Bolivia Claro Sí, ahí con el rapito contamos seis Pero menos mal le convocan, ojalá para Liga y le pongan seis, no cuatro Pues quizás lo convocan hasta el Paraguay ahora No estás llame Tranquilo Corto Te lo convocan hasta el Pueblo Ilike No No